Vívedo, siéntelo, Carrera FM, junto a ti, una vez más. Saludos mis amigos desde la vecina parroquia de Atahualpa, un bello rincón de la provincia de Pichincha. Muchísimas gracias mis amigos que nos ven, que nos escuchan a nivel mundial a través de Carrera FM Radio. Estamos aquí con los propietarios del comedor Las Palmeras. Mi nombre es Blanca Jativa, propietaria del comedor Las Palmeras. Se les hace una cordial invitación a todas las parroquias vecinas que vengan a disfrutar de la gastronomía y de la buena comida de aquí de Atahualpa. Desde el comedor Las Palmeras, ubicado en la parroquia de Atahualpa, hacemos una cordial invitación a todos los amigos, amigas, a los jóvenes, estudiantes, para que vengan a visitar nuestra parroquia. Disfruten de la excelente gastronomía que hay aquí en la zona. Visiten los lugares turísticos que tenemos aquí, orquidiarios, aves exóticas, cascadas, muchos lugares que se pueden visitar, tenemos el cementerio, la iglesia, son lugares muy bonitos. Esperamos que cuando vengan su estadía sea de vuestro agrado. Y no se olviden, Atahualpa está siempre aquí presente para ustedes. Que viva Atahualpa, mi gente linda. Vívelo, siéntelo, carrera de prime, junto a ti, una vez más.